... Señoras, señores, se vienen ahora sí... ¡Murga... ...Morandia! Dedicada especialmente de parte de toda la Murga... ...para nuestra letrista Jimena Márquez... ...un gran abrazo y un gran aplauso. Me voy acá. No se fue. ¡Ah! Escribí esos dos minutos. Martín va a decir algo de la batería. No, que tuvimos un inconveniente... ...el señor Papucho Ambrosio y Federico Morgade no pudieron venir. Y hoy... Se achecó el Fede. Federico va a estar cubriendo a... ¡Vamos Fede! A Papucho y Federico Morgade quedó limitado ahí a un Charleston. Lo que sea. Lo que sea. Lo bautizó. Lo bautizó. Me bautizaste al Botija Martín. Joel es el Botija. Joel. Joel Rivero, el hijo de Sergio Rivero. Pero no sé qué tiene que ver con Sergio porque es alto y colorado. Y Sergio es chiquito y blanco. Pero bueno, está. ¿Blanco? ¿Blanco? ¿Ah, no sabía la historia? Blanco, río. ¡Racatapum! Es la propia historia esa. Tatiana, después le vamos. Me contaron que al final de un año entero resucita un viejo cuento mal contado. Que colgaron de la luna de febrero. Nota alquiosa en la amparita del tablado. Me contaron que volver es mi condena. Sortilegio de vivir enamorado. Y que vengo en busca de la historia que pueda yo llevarme de este carnaval. Simple personaje de algún cuento. Que te cantan sus inventos. Que se ríen de las penas. Sufre la nostalgia del invierno. Relatando el ciclo eterno. Retocando el mismo tema. Suelen retocarse en la memoria. Por si acaso logran navegar. Por el inframundo del olvido. Y en la triste consecuencia de saber amar. Somos esos. Somos esos mil recuerdos. Revolviendo el corazón. Vuelvo. Traigo evocaciones. Alucinaciones. Vuelvo a despertarme. Busco entre la gente. Tanto rostro ausente. Tantos ojos grandes. Hay de nuevo enfrente. Narrador de mente. Vuelvo por contarte. Todo, casi todo. Lo que tengo acá. Siempre. Busco la otra cara. De los malos cuentos. Y es que tu sonrisa. Partiendo las penas. Y la suelta el viento. Como una canción. Ando regalando siempre. Mi mejor invento. Y es esta mi forma de volver. Paso y me ven. Ah, sí, me ven. Ah, sí, me ven. Ah, sí, me ven. Cuentos que se apropian de la propia realidad. Llego mis oídos a la historia de al lado. A las coincidencias a los mutuos pasados. Descubro en otra vida una vida cercana, celebro la alegría de encontrar en sus palabras mi voz Todas las historias de la vida se entrelazan porque todo lo que fue, lo que es, lo que viene y va Todas las canciones, emociones, la sonrisa, los momentos de la voz Para vos, quieres recordar, la purga, su historia y un nuevo carnaval Volarán, mis palabras por el viento, aferradas al momento en que yo te conocí Volarán, que no hay nada más profundo y más cierto en este mundo que los versos que te di La verdad Es un cuento enamorado con retazos del pasado desde el día en que nací Regresar Para siempre a la locura Porque ya no tiene cura La enfermedad de Benítez Otra vez volveré A recordar Mientras se acomoda la morga, queremos dedicarle también la retirada A nuestro director artístico, Alberto Rivero, que se encuentra en el medio de la platea Un fuerte aplauso para él, por favor Que nos va a mear Con una cara divertida Y nos puso cara de culo desde allí, cuando la erramos ahí Sonrisa, muchachos Pero bueno Sonrisa, muchachos Te vimos Todos te vimos Todos te vimos Y le vamos a dejar ahora la retirada, lamentablemente Queremos dejarle gran parte del espectáculo que ya tenemos por suerte preparado Pero por diferencia de que unos compañeros no pudieron venir No podemos, entonces le vamos a dejar la retirada completa para ustedes esta noche Muchas gracias Y para los ciranos, para mis amigos hermosos de ciranos Muchísima suerte Y mañana hay que laburar de vuelta, gurísima, arriba Para la falta que está ahí abajo, para toda la gente Arriba Y para mi hermano, que va a ser tío No, no, no Es decir, él va a ser padre No sé si le agarraron, ¿no? Un aplauso para Martín Pará, pará, pará Eso no está claro Ya es padre ¿Cómo va a ser padre? Ya es padre La señora está embarazada ¿Qué es el mal? No se sabe No se sabe bien Pero eso Contate una anécdota, vino Al baile Por ahí, por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Multiplicándose en mil palabras Rueda la historia de los que narran Los que se entregan Los que se entregan Y se embarran Y sin secretos en la voz Abre la puerta del silencio Para mí Por ahí Por ahí Por ahí Voy a dejar Voy a dejar La palabra que se asustó No hizo antes No hizo antes Y un cielo Y un cielo Que todo Es la forma De un cuento Y su anécdota Y su anécdota Y su anécdota La luna Me insinuó Que la murga No escribe Es finales Que partiendo Se empieza a quedar Anecdota Anecdótica En un tarareo Hasta regresar Van pasando las murgas Todas se fugan Y se vuelven historias De otro carnaval Ya no quedan camiones Quedan canciones Que te inundan los ojos Al recordar Al recordar Se volvieron historias Al recordar La lucha Al fin me encontró Desdoblándome En nostalgias Pobladas La memoria Una crónica Una crónica Antigua Pasó Si te atrapan Los silencios Acordate Que vos ya sabés Si tu voz Si tu voz nos regala Su historia Otra voz En camina A nacer Si tu voz Nos regala Su historia Otra voz En camina A nacer Se va Tende la oscuridad Tende la oscuridad Hacia la felicidad Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar tu propia voz Quiero escuchar tu propia voz Un recuerdo profundo Tu recuerdo Si tu propia historia Transformó Una historia La propia historia Del mundo Hoy vos volantea Se va Hoy vos volantea Tendejón Contando penas Y glorias La barriada entera Queda conversando Regalando vida En la memoria Porque la vivir Te la podés contar Hasta el otro ¡Hasta el otro carnaval! Legendarias Las historias Pedacitos de mi corazón Removiendo La memoria Una crónica Antigua Pasó Si te atrapan Los silencios Acordate Que vos ya sabés Si tu voz Nos regala Su historia Otra voz En camina A nacer Quiero escuchar Tu propia voz Quiero escuchar Tu propia voz Un recuerdo Profundo Tu mis recuerdos Y tu propia historia Te ha formado Una historia La propia historia Del mundo Hoy vos volantea Se va Hoy vos volantea Se va Contando penas Y glorias La barriada entera Queda conversando Repasando Milas La memoria La historia Porque la militae La podás contar Hasta no Pocas La barriada Queda Contando Troque a voz Subir Recuerdos Profundo Y tu Cabeza La Cazada Cazada La 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 ahora sí se baja mamolandia porque la viviste la podés contar hasta el otro carnaval quiero escuchar tu propio voz con mi recuerdo profundo Tu propia historia transformó La propia historia del mundo Hoy Momolandia te dejó Contando penas y glorias La barriada entera queda conversando Regalando vida en la memoria Porque la viviste, la podés contar Hasta el otro Hasta el otro carnaval Fuerte, el aplauso fuerte para Momolandia Vamos a acabar de bajar Momolandia del escenario Estamos con uno de sus artistas ¿A quién le voy a pedir que se presente? Y bueno, acá disfrutando con toda la gente Reencuentro con muchos amigos, colegas de Notas Murgas Y es lo más lindo de los festivales Porque después de mucho tiempo A veces, en general, en el año uno a veces tiene la suerte De cruzarse con muchos compañeros Pero algunos los perdés en invierno El murguista es de verano Entonces te reencontrás con muchos amigos, colegas Y eso que vos en el año tenés otros kiosquitos Claro, con esos otros kioscos puedo ver a muchos más Pero me quedan algunos en el tintero Entonces los encuentro acá y no me quiero ir Ahora, para un artista como vos Ver este nuevo escenario Todavía no empezó el carnaval Mirá cómo está de gente Me habían dicho que estaba bárbaro Pero yo pensé Me hacía la cabeza Seguía viendo el otro escenario Y hoy vine buscando el otro escenario Me encontré con esto Y somos privilegiados de tener lugares así en el carnaval Que nos den bola para poder mostrarnos los espectáculos Estamos necesitando lugares así Gracias a quien fuera que haya hecho esto Gracias, queremos más Más de esto Además que es un escenario cómodo para cantar Tienen ahí atrás Mirá, es ideal para prepararte para el día anterior El teatro de verano Para hacer la actuación completa Es ideal por el tamaño que tiene El tamaño de la boca al teatro de verano Tiene dimensiones muy similares Está buenísimo Te agradezco que te parezca conversar con nosotros Estamos transmitiendo en vivo y en directo Para miles de compatriotas que viven en el exterior Bueno, un abrazo grande Y bueno, desde Mulandia Les va aquel viejo cuple del uruguayo 3.500.000 que volvía Bueno, un recuerdo para toda esa gente Un abrazo grande Gracias, señor Un abrazo Bueno, se viene la falta La falta y el resto Llega con un cuadro de cremas Se viene con todo Hay gente querida que tenemos acá Señoras, señores Se viene entonces Está arriba Murga Puro bombo Platillo y redoblante Murga Falta y resto Un abrazo ¡Oh, oh! ¡Vamos! El que tenga oído para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea para los que quieran celebrar la vida, aquí da comienzo la misa hamburguera. El que tenga oído para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea para los que quieran celebrar la vida, aquí da comienzo la misa hamburguera. La vecina, vecino, festeja encantando, la misa vulguera, con cara pintada, y disfrutando de esta travesura, pasión y alegría de pie, en el templo del pomo. Esquina a Ravalera, con olorcito a tío, de barriador mirado, romarse del tablado, y en ese acandombera, que es la vida sin un sueño, que nos impulse y nos guíe, que es la vida sin un sueño, peleándose realidad, que es la vida sin un sueño, convertirte en utopía, que nos llene de alegría, ayudarnos a soñar, un sueño que se recita a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad, que siga, buscando, encontrando el modo, de sobrevivir en felicidad, así en esa lucha constante y valiente, estará su triunfo, su eterna verdad, porque solo alcanzan a cumplir sus sueños, los que no se rinden y se rendirán, un sueño que se recita a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad, que siga, buscando, encontrando el modo, de sobrevivir en felicidad. Estaba todo tranquilo, nadie discutió por nada, y vuelve la falta y rezo a guitarra madrugada, hay como dar con sus tantos, algunas hipocresías, con versos irreverentes y nuevas melodías, algo raro inventaron y se hace correr a volar, que en el primer tablado se almoflor de bataola. Uno dice que el coro tiene un brillo puribundo, otros que se disfrazan como Dios los trajo al mundo, canto que llega al alma, grito ancestral y profundo, que no hay una cosa que está clara, falta y rezo volvió, y si no lo saben que se entere, pues jamás se cantó, acá no hay arreglo, con nadie me caso, y el que lo merezca se va a comer un planchezo. Estaba todo tranquilo, nadie discutió por nada, ha vuelto la falta y rezo a quitar la mano. ¡Viva la falta y rezo a guitarra madrugada! Bueno, buenas noches, muchas gracias, gracias a los iranos por la invitación, el agradecimiento también a la barriada por este escenario maravilloso, que tiene su génesis hace muchos, muchos años, y que tiene su nombre en uno de los fundadores de la falta y rezo, el aplauso para el Canario Luna, que está presente en cada una de las murgas que suben a este escenario. El abrazo para todos los carnavaleros, estamos todos en la misma, apretando las clavijas, las tuerquitas de los espectáculos. Vamos a hacer, en esta misa murguera que vamos a plantear en el carnaval que viene, vamos a hacer ahora un fragmento que es el salpicón de los mandamientos de la misa. Uruguay, experto en obedecer, ¿Ande qué mandamiento vamos a hacer? Esta misa se pico con el sermón, y ya es muy parecido un salpicón. No es lógico que no venga Dios momo hasta el Uruguay, si cumpliendo mandamientos somos lo más grande que hay. Que digan lo que hay que hacer, no le vamos a discutir, si hasta nuestro himno dice que lo sabremos cumplir. Nacimos del mandamiento que nos dieron los ingleses, que querían un tapón gringo pa' cuidar sus intereses. Ese es un favor antiguo que nos sirvió de resorte, ahora hacemos ese mandado a cualquier país del norte. Uruguay, experto en obedecer, ¿Ande qué mandamiento vamos a hacer? Esta misa se pico con el sermón, y ya es muy parecido un salpicón. Si escuchar a Venezuela nos piden Estados Unidos, Mino Boa y Tabaré cumplirán con el pedido. No importa la patria grande, el uruguayo precisa. Ir de compras a Miami y poder entrar sin visa. Y mirando hacia el futuro, los planes con Argentina. Parece una buena idea acumular vaselina. Para que la FIFA y Macri no nos hagan tanto mal. Cuando hagamos los mandados, para organizar el mundial. Uruguay, experto en obedecer, ¿Ande qué mandamiento vamos a hacer? Esta misa se pico con el sermón, y ya es muy parecido un salpicón. Les hacemos los mandados a todos los inversores, para que nos traigan muchos espejitos de colores. Perdonamos los impuestos para que no armen relajo. Y así nos garantizamos algún puesto de trabajo. Tienen un sabro negocios y cuentan con nuestro apoyo. Papeleras, ley de riego, petróleo y su desarrollo. Después de esta promoción, regó beneficios a los sales. Es hasta agotar stock de recursos naturales. Por un par de paz, no es que se sienten. ¿Ande qué mandamiento vamos a hacer? Esta misa se pico con el sermón, y ya es muy parecido un salpicón. Cuando deja un uruguayo de cumplir los mandamientos, paga su desobediencia con hechos más bien violentos. La panadera y pocitos que fue en cana sin razón, peón que revequearon por enfrentar al patrón. Pero incluso con el peso del mandamiento en la frente. Los juristas allá en salto fueron libres y valientes. Contra la voto legal, les mandaron un video. Tan fuerte fue la denuncia. Que llevó a Montevideo. Para el petróleo del mandamiento. Tantante too amante. Esta misa se pico con el sermón, y solo parecido a ti como parecido al sermón. Muchas gracias, muy amables El beso grande, sí, el beso grande para Soledad Castro Letrista de Zamurga Que está presente esta noche El beso grande para Soledad Y el beso para todos ustedes Nos vamos para que estén los ciranos Que son la gente de la casa Nos vamos con un fragmento Con la bajada, la bajada misma Del carnaval que viene Esperamos verlos, poder oficiar Esta misa tan extraña Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video